Hola, bienvenidos a la edición central de su noticiario Quinta Visión Noticias. Antes de comenzar con la revisión de informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa, nos invito a que revisemos los titulares. Desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito del Gran Valparaíso, autoridades monitorearon flujo vehicular por ingreso a clases. Este miércoles, municipio de Villa Alemana efectuó completo operativo de vacunación en el sector donde se encontró murciélago con rabia. En el Colegio República de Ecuador, autoridades iniciaron oficialmente en la mañana de este miércoles año escolar en Viña del Mar. Y tal como veíamos en titulares, en la Unidad Operativa de Control de Tránsito del Gran Valparaíso y de fiscalización, las autoridades regionales monitorearon el comportamiento del tránsito en las principales vías de las ciudades de Quilpue, Valparaíso y Viña del Mar en el marco del regreso masivo a clases este miércoles 4 de marzo. Si en la capital se habló del superlunes, en las regiones fue el supermiércoles, día de ingreso oficial a clases, lo que provocó congestiones en distintos puntos de la ciudad Jardín y Valparaíso. Los más conflictivos fueron el sector de Uno Norte y Plaza Miraflores en la ciudad Jardín, la Rotonda de Chorrillos y la Avenida Argentina en Valparaíso, sector porteño donde están ubicadas 10 escuelas que hoy iniciaron el año escolar y que coincidió con la feria provocando grandes atochamientos. Es evidente las conversaciones y los diálogos y aquí sobre esto hay un desafío que es el desafío que estamos tratando de abordar en conectividad básicamente en la región en que se evidencia que tiene que haber un mejoramiento importante en lo que es el transporte público porque no es posible que todos sin distinción quieran ir a sus vehículos particulares y eso demuestra que hay un incentivo, ¿no es cierto? Realmente fue el miércoles complejo que esperábamos, pero duró menos de lo que creíamos que podía durar. Hay puntos complicados como lo explicaba el intendente, la baja Santodosas con Argentina, justamente hoy día se topaba con la feria que se pone en la avenida Argentina y eso generó más complejidad. Durante todo el año personal de carabineros dispondrá de contingencia en Viña del Mar y Valparaíso en los sectores donde hay establecimientos para dar seguridad a los padres y alumnos ante posibles accidentes. Son 140 carabineros que evidentemente ayudan en el sentido de descongestionar en aquellas zonas donde están principalmente ubicados los colegios de Valparaíso y de Viña. Son 70 carabineros en Valparaíso, 70 en Viña y ellos van a hacer este servicio durante todo el año entre las 7 y cuarto de la mañana y las 8 y media de la mañana. Para conocer los puntos más conflictivos y ver la conducta de los automovilistas, las autoridades llegaron hasta la oficina de la Unidad Operativa de Control de Tránsito para poder monitorear de mejor atención y tomar medidas de mitigación durante este año. Y cambiamos completamente de tema, Jackie, un amplio operativo de vacunación antirrádica se realizó en Villa Alemana, logrando inmunizar a casi 250 perros y gatos del sector céntrico donde se encontró un murciélago con rabia. En el último tiempo en Villa Alemana se confirmó un caso positivo de rabia en un murciélago que se encontraba en una vivienda de la comuna. Es por esto que las autoridades han tomado medidas de prevención a través de una mañana de vacunación gratuita para perros y gatos contra la rabia. Que se ha instalado acá la preocupación sobre esta colonia de murciélagos donde también se ha detectado que uno de esos vectores estaba con rabia. Producto de aquello hemos procedido a poder vacunar a la mayor cantidad de perros. Y los pasos a seguir hoy es como primera medida vacunar a todas las mascotas que estén a 10 cuadras alrededor de donde fue encontrado ese murciélago. Si vienen de otros sectores igualmente se va a atender, igualmente se van a vacunar esas mascotas. La idea es prevenir que las mascotas del hogar se contagien, ya que la mordedura de un perro contagiado de rabia podría ser letal para nosotros. Con esta campaña de vacunación las autoridades hacen un llamado a las personas para que también tomen conciencia, denunciando la presencia de murciélagos en sus casas. Realizar todo un plan de vigilancia y manejo y control de todos los casos sospechosos y cuando estos son confirmados por el Instituto de Salud Pública, que nosotros mismos enviamos las muestras, se hace todo un protocolo de vacunación antirrábica, de investigación epidemiológica, viendo si hay contactos de personas con este murciélago positivo y la prevención obviamente para la vacunación masiva gratuita de perros y gatos del sector inmediatamente colindante con el caso de rabia. Fueron casi 250 perros y gatos los que se logró inmunizar esta vez, esperando que más adelante se realice un nuevo operativo. La idea es tener un control del foco alrededor de unos 200 metros del lugar donde se encuentre al murciélago con rabia, el cual se podría ampliar dependiendo de las condiciones del lugar. Y seguimos con la revisión de informaciones, ya que en la Escuela República de Ecuador se realizó la ceremonia oficial de inicio del año escolar 2015 en los establecimientos municipales de Viña del Mar. Aún con cara de sueño, algunas felices de reencontrarse con sus compañeras y otras niñas resignadas escuchaban atenta a las autoridades que daban el inicio oficial al año escolar. Menores que reconocieron no les costó tanto volver a levantarse temprano y dejar atrás las vacaciones y que lo que más les gusta de regresar al colegio es verse con sus amigas. Un poquito, sí. ¿Querías volver a clase? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? Un poquito estudiar con mi compañera. Que los profesores son buena onda. ¿Y qué esperas de este año? No sé, pasar con un buen promedio. Compartir con mi amiga, convivir y jugar. No, me gusta. ¿Por qué? Porque salimos más temprano y mejor que el año pasado. Ella estaba estudiando en otro colegio y no quiso regresar más a ese colegio, así que la matribulamos acá porque su mamá estudió acá, su prima, así que feliz. Tradicional centro educacional viñamarino con más de 130 años de historia, ubicado en pleno centro de la ciudad Jardín. Esta escuela tiene una tradición de 137 años y actualmente, gracias a los dineros CEP, contamos con un grupo de profesionales que apoyan a nuestras alumnas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, fonaudióloga, terapeuta educacional. Escuela República de Ecuador que fue elegida por las autoridades para dar el inicio oficial al año lectivo, donde un total de 260.000 estudiantes ingresaron a clases este miércoles en la región. Para dar inicio al año escolar en Viña del Mar y por supuesto, muy contenta de ver que los niños vienen con mucho entusiasmo y nosotros poder entregarle a la vez las escuelas en muy buenas condiciones, todas con mobiliario nuevo, con profesorado muy dispuesto y creo que eso es lo que necesitan, ellas deben venir motivadas. Se inicia el año lectivo por parte de la región mayoritariamente en un 75%, lo que significa 260.000 estudiantes. El inicio anticipado fue muy menor, esta fecha la sugería por el ministerio y aquellos que iniciaron antes hicieron una jornada de reflexión y hicieron las clases. Nuevo año escolar donde la principal novedad es la nueva reforma educacional que mantiene en desconocimiento a varios padres y apoderados. Desafío de las autoridades será explicarles a las familias escolar cómo y qué cambios traerá. Mientras las niñas de la Escuela Viña Marina ya ingresaron a sus aulas para iniciar las clases 2015. Y en un importante avance para las siete comunas del país que cuentan con casinos municipales, se convirtió la aprobación en general en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que prorroga el funcionamiento de los casinos municipales. Tras una intensa lucha por parte de los alcaldes con salones de juego en la Cámara de Diputados, aprobó el proyecto que extiende las licencias para operar a estos recintos por 45 años y renovable por periodos de 15 años y reconoce su calidad de sede. Para la alcaldesa de Viña del Mar y presidenta de la Asociación de Municipios con Casinos de Juegos, una situación positiva es que alienta a no bajar los brazos a estos siete municipios que se verían afectados con la nueva legislación. Yo lo vuelvo a decir, estamos iniciando este proceso, todavía la ley no está aprobada ni existe, pero estamos trabajando para eso y yo tengo la confianza que todos los parlamentarios nos van a apoyar porque indudablemente si esto no se aprueba, estas siete comunas, mejor que cierren las puertas. Iniciativa ingresada a tramitación este martes en la Cámara Baja y que fue presentada por los ministros de Hacienda y la ministra secretaria general de Gobierno. Proyecto que fue aprobado de forma unánime por ocho votos a favor. Y precisamente para conocer más detalles de esta información, tenemos acá en el estudio al diputado Osvaldo Urrutia para conocer precisamente sobre el avance en el Congreso del proyecto que modifica la ley de casinos. Buenas noches diputado. Hola Verónica, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, sabemos que han habido importantes avances en esta lucha que tienen los alcaldes de siete municipios del país. Comentarnos un poco, tomemos antecedentes. El día de ayer ya se tuvo una reunión, sabemos que hoy día también. Comentarle un poco a la gente cómo va todo este proceso. Bueno, se inició el proceso de debate y discusión de este proyecto de ley que presentó la Presidenta del Ejecutivo, la Presidenta de la República, para modificar la ley 19.995 sobre casinos de juego. Este proceso ingresó a la Cámara de Diputados a fines del mes de enero. Después del receso de las vacaciones, en la primera semana, ingresó a la Comisión de Hacienda, que es la Comisión Técnica, donde 13 parlamentarios de distintas bancadas lo hemos discutido el proyecto. Primero se discutió en general y el proyecto fue votado en general y se aprobó. O sea, existe la idea de legislar y estamos de acuerdo en materia general en el proyecto. Hoy día se volvió a reunir la Comisión de Hacienda y se volvió a votar, esta vez en particular, o sea, se votó el articulado. También se aprobó, vale la pena decir y destacar, que en ambas instancias, tanto ayer como hoy, tanto en general como en particular, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes. Y el próximo miércoles se hicieron unas pocas observaciones, muy pocas, o indicaciones por parte de algunos parlamentarios, que fundamentalmente tienen que ver con la relación contractual de los trabajadores. Hoy día, precisamente, recibimos a los trabajadores y a los dirigentes de los trabajadores de los casinos municipales. Ellos plantearon su preocupación, tanto por la indemnización como por la continuidad laboral. Ahí se incorporó una indicación en el proyecto que tiene que ver con asegurar en el próximo proceso de licitaciones, cuando se hagan, que la superintendencia, que va a ser la superintendencia de los casinos, que depende del Ministerio de Hacienda, la que va a estar a cargo de las licitaciones de los casinos, incorpore las bases de licitación, que van a tener el mínimo de contratos de trabajo que van a ser el 80% de los trabajadores actuales. Diputado, a ver, dijimos varias cosas importantes. Partamos primero, hoy día tuvieron una segunda reunión antes de que el próximo martes se discuta ya en la Cámara con todos los diputados. En los artículos, ¿cuáles fueron los puntos más importantes que se conversaron? Porque igual hay que explicarle a la gente que la superintendencia de Juegos ya se está haciendo cargo de los casinos y que esta es una excepción solamente para los municipios que tienen casinos municipales. Sí, pero lo más importante es que, como la gente seguramente ya está enterada o sabe, después de esta dura cruzada que dio la alcaldesa Viña del Mar y los otros seis alcaldes de las comunas que tienen casinos, a partir del 31 de diciembre de este año se acababan licencias, las licencias o las autorizaciones para operar casinos a los siete municipios que lo tenían desde hace mucho tiempo, en el caso de Viña, cerca de 80 años. Y eso por imperio de la ley, una ley que se discutió en el año 2005 y cuyo plazo se estableció en aquella época. Lo que se hace hoy día es que coexistan, que puedan coexistir en esta industria de casinos, dos tipos de casinos, los privados y los siete casinos municipales, con normas similares, con normas muy parecidas, que aporten lo mismo al erario nacional y que sean supervisados, ya no por la Contraloría General de la República, como son los casinos municipales y por la subtendencia, sino que ahora todos los casinos van a ser supervisados por la superintendencia. Precisamente ese tema de los aportes, que sobre todo la gente vio la cruzada, usted mismo lo decía, la alcaldesa de Viña es la presidenta de la comisión de las ciudades con casinos municipales, entonces por eso encabezaba esta lucha. Pero explicarles un poco también de todo lo que es la parte presupuestaria, porque se veía que Viña va a ser una de las ciudades más afectadas con el porcentaje que estaría perdiendo. ¿Hoy en día esto seguiría o eso se cambiaría con el nuevo proyecto de ley? Bueno, igual los municipios algo pierden, porque esto fue una negociación con el gobierno, no van a quedar con el 100% de los ingresos como era hasta ahora, sino van a tener que contribuir con parte de esos ingresos a el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es el fondo público que administran los gobiernos regionales y el intendente, y que cuyas inversiones deciden los consejeros regionales. O sea, al igual que el resto de los 24 casinos, en total van a ser 24 casinos, pero todos van a aportar a este Fondo Nacional de Desarrollo Regional para que los consejeros regionales decidan las inversiones que se van a hacer. El 10% ahora de los ingresos que reciben los municipios va a ir al propio municipio y el otro 10% va a ir al Fondo del Desarrollo Regional de la región en que está inserto ese casino. Ahora, este es solamente un proyecto que presentó la Presidenta. ¿Qué va a pasar el día martes? Explícale a la gente en la Cámara de Diputados. Bueno, el miércoles de la próxima semana, esto se lleva a la sala ya con la aprobación de la comisión, la aprobación técnica de la comisión. Esto se vota en la sala, seguramente todos los parlamentarios de las bancadas van a querer hacer uso de la palabra, pero ahí es la votación final. Ahí vamos a saber si la Cámara de Diputados definitivamente aprueba el proyecto o lo rechaza y de ahí pasa al Senado. Cualquier proyecto de ley tiene que pasar por este trámite. Ahora, nosotros estamos muy esperanzados porque hemos hablado con muchos parlamentarios, todos están de acuerdo que esta ley era una suerte expropiatoria de recursos, no solamente de los casinos municipales, de las licencias para operar casinos que desde hace mucho tiempo operaban estas siete comunas y que le daban una mejor calidad de vida, sino hoy día lo que se está haciendo es darle a los municipios la posibilidad de seguir manteniendo esos recursos para beneficio y para mantener la calidad de vida en sus comunas. Ahora, también alcalde, diputado, disculpe, usted lo decía al principio de la conversación, uno de los puntos importantes que hoy día recibieron a los trabajadores. Ellos en el mes de enero se mostraron bastante preocupados por su situación. Comentarle también a la gente y a lo mejor a los trabajadores que desconocían de esta reunión o que, porque me imagino que no fueron todos, sino que los representantes de ellos. ¿Qué fue lo que se conversó hoy día en la tarde y de qué manera también los tranquilizan y aseguran con sus trabajos, que es la gran preocupación? Bueno, ellos plantearon que les parecía que en el proyecto de ley que presentó la Presidenta o el Ejecutivo no venían incorporadas suficientes medidas que aseguraran la continuidad laboral y las indemnizaciones. Se les explicó allí por algunos expertos laborales del propio gobierno y del Ministerio del Trabajo de que no era necesario porque esto estaba contemplado en la legislación laboral. Y al mismo tiempo, el tema de las indemnizaciones, hay ciertos casos, por ejemplo, en que algunos contratos que establecen estos siete municipios, que por lo demás tienen contratos y situaciones todas distintas, que esto no les incumbe porque existe la indemnización a todo evento. Y sobre la continuidad laboral, obviamente no se podía asegurar el 100% de la continuidad laboral, pero en el proyecto de ley se aceptó, hoy día votamos una indicación que hizo un grupo de parlamentarios, a pesar que en principio se había declarado inconstitucional, pero después se votó la admisibilidad, se aceptó y se incorporó una indicación que dice relación precisamente con este tema, que es que cuando se licite, tal como lo explicaba hace un rato atrás, se considere que el mínimo de personas que deben ser recontratadas por el nuevo operador o nuevo concesionario es de un 80% de lo que hoy día actualmente hay. Bueno, diputado, se nos acabó el tiempo, creo que aclaramos gran parte de las dudas y esperamos la próxima semana también contar con su participación acá o si no, con alguna nota de prensa explicando y esperando tener noticias positivas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Verónica. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la revisión de informaciones, ya que compleja situación se registró este miércoles en un taller mecánico en calle Ontaneda con avenida Colón en Valparaíso, tras la inflamación de un balón con acetileno que era manipulado por un trabajador del lugar. Una emergencia se vivió este mediodía en las dependencias de este taller mecánico ubicado en calle Ontaneda en Valparaíso debido a la inflamación de un estanque de acetileno. Hasta el lugar acudió personal de bomberos quienes en pocos minutos controlaron la emergencia. Es un problema de una válvula de un tubo acetileno que fue rápidamente controlado. Por suerte la temperatura no era tal para poder desinflamar el local. Son daños que lo tienen que ver con el tiempo del material. Son válvulas que hoy día debieran ser cambiadas cada cierto tiempo o revisadas. Emergencia que no dejó lesionados pese a que la inflamación se produjo mientras un trabajador manipulaba el artefacto. Sin embargo dejó en evidencia la poca seguridad con que se trabaja con estos estanques que no tienen revisión y donde los talleres mecánicos se encuentran muy próximos a casas. Y seguimos con la revisión de informaciones ya que con gran éxito se desarrolló durante el mes de febrero la primera versión de la iniciativa municipal Plazas Entretenidas en Verano en la comuna de Concon. Entregar un panorama diferente para las familias que no salieron de vacaciones y se quedaron en Concon fue lo que ofreció el municipio con el programa Plazas Entretenidas en Verano. Iniciativa que llevó diversión a distintos sectores de la comuna de forma gratuita, caritas pintadas, talleres de pintura, juegos inflables, baile entretenido, entre otras actividades. Bien, sí, eso sí, súper bien. Las niñas se han divertido, han participado en las actividades que les gustan, que es pintar, en los juegos inflables, mientras chiquitita que es mayor, pero sí, súper bien. Bien. ¿Qué cosas has hecho? Estaba dibujando y jugando los juegos inflables. He jugado harto. ¿Con quiénes viniste? Con mi mamá, mi primo y mi tía. Cuéntame, ¿cuál ha sido la actividad que más te gustaba hacer? Pintar. Bien, bonito, bonita la actividad, me gustó. Para los niños es bueno, para la familia igual. Es bueno, bueno para los niños, para la gente, para la familia, para todos, o sea, me gustó. De hecho, en pocas comunas es esto. La idea era entregar una posibilidad a las familias de la ciudad y alrededores de compartir en una forma sana y gratuita, además de sacar a los niños y niñas de las casas y que disfruten de la naturaleza. Pensando en la gente que realmente, de nuestra comuna, que no puede salir de vacaciones por distintas razones, porque están trabajando, por un tema económico, en fin, que los padres no pueden llevar a sus niños a otros lados, digamos, quisimos generar esta iniciativa que permitiera que en los distintos sectores que hemos estado puedan las familias de alrededor a disfrutar de una tarde entretenida. Actividad que recorrió todos los sábados de febrero las distintas plazas de la capital gastronómica, entregando una tarde familiar a los asistentes que disfrutaron de las distintas entretenciones que dieron vida a esta primera versión que se espera repetir para el verano del 2016. Y a 100 días del inicio de la Copa América Chile 2015, autoridades regionales y el gerente del evento para Valparaíso y Viña del Mar se reunieron para coordinar diversos aspectos de la cita futbolística. En el piso 19 de la Intendencia Regional se llevó a cabo una de las primeras reuniones de coordinación para la esperada Copa América que se realizará entre el 11 de junio y el 4 de julio, donde cuatro encuentros serán jugados en nuestra zona. Para revisar los temas de seguridad y logística, seremis de diferentes carteras se reunieron junto al intendente y al gerente de Copa América Valparaíso y Viña del Mar. Empezar a afinar los detalles de seguridad, de operación, transporte, todos los servicios públicos básicamente para poder recibir a los miles de espectadores que van a visitar la región. Luego de 24 años volvemos a ser sede de Copa América, Viña del Mar y Valparaíso, así que es muy importante. La Copa América es un gran evento deportivo internacional que va a fortalecer el sello de nuestro país como país organizador de grandes eventos deportivos y en ese sentido nuestra región cuenta con dos sedes. Este trabajo asociativo que tenemos que hacer público, privado, para que el turista que venga a disfrutar de estos eventos tenga la mejor experiencia acá en la región. Si bien no fue tema de la reunión, se consultó sobre la situación del Estadio Sausalito. Este viernes se definiría si será sede de este torneo o quedaría definitivamente descartado. No me cae la menor duda de que se están haciendo todos los esfuerzos porque Sausalito termine y culmine siendo una sede del estadio. No tengo la menor duda de que así va a ser. Este viernes es la reunión en la dependencia de la NFP con nuestro hito que contratamos. La empresa que nos va a dar el informe y vamos a ver ahí el estado real que está en el estadio. Más de 50.000 personas se estima que arribarían a la zona para presenciar este torneo internacional. Las elecciones de Bolivia y Argentina tendrán su sede en la ciudad de Viña del Mar. Y nos vamos hasta la zona interior ya que dos empresas fueron paralizadas por extraer áridos sin autorización desde la ribera del río Concagua en la comuna de Yayay. Dos empresas debieron paralizar sus faenas de extracción de áridos tras comprobarse que lo hacían de forma ilegal en el río Concagua a la altura de la comuna de Yayay. Se indicó que los responsables se exponen a millonarias multas y se comprometió a mayores inspecciones a otras empresas que se dediquen el mismo rubro. Esta acción se realizó luego que el pasado 11 de noviembre del año 2014 la Dirección de Obras Hidráulicas detectó esta irregularidad que afectaba al cauce del río a la altura del callejón El Molino. Las dos empresas que vinimos a comunicar no tenían los permisos correspondientes por lo tanto tienen que restituir el cauce y paralizar la obra. Se trata de dos empresas que son sindicadas como las responsables de estas extracciones ilegales identificadas como CIR Ingeniería y Proyectos S.A. y Araceli Gaete las que fueron notificadas que debían paralizar funciones de forma inmediata y ahora formular los descargos que correspondan. Junto con la paralización se les da un plazo, si esto no se cumple ellos tienen la posibilidad de presentar sus descargos correspondientes si esto no se restituye el cauce van como decía el Ceremia anteriormente las multas que van desde los 100 UTA hasta los 1000 UTA estamos hablando de los 60 a los 600 millones de pesos lo que significa obviamente un gasto bastante alto y que nosotros vamos a cumplir de acuerdo a lo que establece el Código de Agua. Este es uno de los tantos temas que se abordaron en la Mesa del Agua por lo que se comprometió seguir con las fiscalizaciones buscando impedir que sigan cometiéndose estas faltas. La Mesa del Agua está ejerciendo su rol fiscalizado y en conjunto con la gobernación, en conjunto con la municipalidad estamos generando este plan de visitas, de inspecciones, de paralizaciones a las obras que se estén ejecutando hoy en día en estos sectores. En rigor se reiteró que ninguna de las dos empresas contaba con los permisos municipales correspondientes como tampoco de la asesoría técnica de la Dirección de Obras Hidráulicas. Y de esta forma llegamos al final de la edición central de su noticiario Quinta Visión Noticias. No se olvide que pueden encontrarnos en la red social Twitter en las cuentas arroba Quinta Visión o arroba QV Noticias. Continúe con nuestra compañía, ya viene su programa Tu Voz Local. Hoy día conversarán sobre cómo afecta la reforma educacional a las escuelas especiales. Conduce el periodista Francisco Pietrantoni. Que tenga una muy buena jornada. Es preciso aclarar que durante el 2014 hubo bastante mitos respecto a eso. Se creó un pánico innecesario de las escuelas de lenguaje. Nosotros en ningún momento hemos, como Ministerio, querido eliminarlas del sistema. Al contrario, sabemos que hacen un trabajo dedicado y bastante específico que hoy día no es posible absorber en las escuelas básicas. En ningún momento se ha pretendido cerrar las escuelas de lenguaje. Al contrario. Con el auspicio de Corbanca, Banca Empresa. Tus decisiones, nuestro apoyo. IST, especialistas en prevención. BTR, vívelo hoy. Hemos presentado...